Hey gamers, ¿cómo están aquí? DARDO2001 en un gameplay de SNAPCHOT Sub-NOR-MAL-SHI-SHI-SHI Perdón si este video está como vertical, así ¿Por qué no lo puedo poner así? Me vería... Se ve feo O sea, se vería mejor, pero no me gusta, a mí no me gusta porque Pues como que no agarra lo de la cara así, creo No, no lo agarra, así sí Y vamos a empezar con nuestra sección épica de SNAPCHOT Sub-NOR-MAL, así que vamos a empezar, sí, 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 sí Pero antes, denle like a este video y suscríbanse Y ya puedo empezar, sí Bueno, veamos el primero Ah, qué pedo Oh no mamá, espérate, más atrás Espérate, más atrás Más, agarra mi cara Ahora sí Oh mamá, soy IRONMAN Ah, soy multimillonario, tengo varo, güey, ah, huevo Me siento rico y tengo algo aquí, mira, y me duele Ya, ah Ah, oh, mi edus gigante Perdón ¿Por qué no me agarra? Me agarra como si mi boca estuviera aquí Esperen Que no Ahí está Me gusta hacer burbujas con la boca Perdónenme Se me atoró una burbuja en la boca, perdónenme Me comí un capo, ni sabe feo Esperen, en el siguiente Soy un gatito Miau Miau Miau, mi agua así Miau, miau, miau Tengo ojos, kawaii Ay, te rasgollo Ay, sí te rasgollo Puta madre Me siento un gatito gordo Y tengo ojos así Miau, miau, miau Miau, miau Pinche Snapchat, culo Miau, 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 miau Miau, miau, miau Esperen Déjame que agarre bien mi cara esta mamada Puta madre A ver No No Ya ves, no me agarra bien Yo voy a ver la boca Hace un chingo Pinche Snapchat, culo A ver Agárrame Bien Ahí está Ahí está A ver No ¿Por qué me agarra la puta nariz? Bueno Agarra lo que tú quieras Vamos al siguiente Jo Estoy pixileado Wow Esto parece una foto Ahí está Vamos a publicarla Ahí está A huevo Ya Podemos seguir Haciendo mis mamadas Era mócete Nací en el año del Maika El Maika El Maika El Maika Soy Willy Wonka Esto es épico Ay puto Así Veo El futuro Se quitó A ver otra vez Ah, puta madre ¿Por qué se quita? No Quiero destruir Quiero destruirlos a todos Mueran Mueran Oh, soy muy bella Me veo más flaco Hoy soy toda una mujer Estoy bien bella Es que me pongo pelo de mujer Ay, hola ¿Cómo están? Me llamo Nala O sea, hablan al revés, ¿no? Hola Chicos He regresado Me extrañaban A jugar al Minecraft Me gusta jugar Minecraft Y ver a Ay, perdón Y ver a Vegeta Vegeta es mi amigo Ay, no veo Perdón Minecraft es para Contar los cubos Los cubos se cuentan No es para hacer Cosas chingonas No No, no, no No, no 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 Soy el amigo Del De que juega El Minecraft S El S Que vea El 7-7 Estoy asistiendo Estoy asistiendo Estoy asistiendo Estoy asistiendo Soy un chino Me parezco un mono Así Soy un muro Cabeza de Muro Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay verga Finche bocota Ay, mi dedo Qué pedo ¿Cómo están? Eh Si te ando reventando Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Denle a la manita Y que se suscriban Si no me enojo Y los veo en mi ojo Así que Ayos Si te ando reventando Ay 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 Ay